buenas a todos amigos de youtube hoy te voy a enseñar cómo hacer una rutina que suene en un dispositivo diferente a tu habitación por ejemplo quieres hacer una rutina y ambos google home están en diferentes cuartos cómo hacer que no suene en la que está en tu habitación sino en la que está en otra habitación hoy te voy a enseñar cómo hacer eso continuando con el vídeo vamos a ir a nuestra aplicación que sea vamos a ir a nuestra aplicación sea google home o google assistant lo que tenemos que entrar es a la rutina en este caso voy a hacerlo con google home que la aplicación más común que tienen todos los usuarios entonces luego que estamos en el apartado rutina le damos aquí que vamos a crear la rutina que suene en un dispositivo que esté diferente a nuestro cuarto vamos a poner que diga la hora vamos a poner que diga el clima lo que queramos si tenemos google home en diferentes habitaciones podemos utilizarlo con una aplicación siempre y cuando que estén configurado con estos correos entonces le damos a la opción de más luego que estamos en este apartado vamos a seleccionar qué rutina queremos que se efectúe si es una por voz si pongo una palabra y cuando digo esa palabra se ejecuta o por el tiempo cuando el sol se vaya o cuando una alarma se desactive en este caso no importa cómo lo hagan voy a poner por el tiempo voy a poner que de la hora a que el dispositivo que está diferente a mi cuarto pero como vieron no tengo los dos dispositivos en mi misma habitación pero por el ejemplo del vídeo entonces vamos a poner que ese dispositivo diga las 3 de la tarde que diga esa hora cuando eso se va a repetir tienen que tener en cuenta los días que quieren que eso se repita tener la hora de su país en mi caso américa santo domingo que es la hora de país entonces me pide que se puso en amarillo un comando de voz como esto es su vídeo para youtube vamos a ponerle como ejemplo youtube pero eso es el comando de voz que cuando yo mencione la palabra youtube va a ser determinada función con esa condición la condición en la palabra y la función será la que yo le aplicaré ahora que de la hora entonces aquí abajo en la acción es donde vamos a aplicar la hora podemos utilizar cada una de estas cosas que tenemos aquí pero voy a utilizar el primero para que me diga el tiempo termine time entonces me va a decir el tiempo pero cuál de los dos dispositivos va a decir el tiempo por defecto lo dirá el dispositivo google home más grande no el google home mini que vieron ustedes entonces le doy donde dice camilo speaker y aquí están los diferentes dispositivos que yo tengo y vamos a hacer clic donde dice charisa camilo speaker que es el google home mini entonces luego que tienen esa eso marcado le dan a safe a guardar y vemos ahora que dice device fraude aquí saldrá el audio de esa rutina no en mí un bojón que tengo en mi cuarto que está establecido a este teléfono sino en la otra bocina entonces le damos a guardar y listo con esto ya acaba de funcionar y listo con esta